No te puse, no te puse, no te puse No te puse, no te puse No te puse, no te puse Siempre un amante, mucho llevará mi corazón Y así me pareció, pero no faltó Si no hay una mente, no es mucho, pero no es tan sol No hay un deseo, pero no es tan sol Si no es que no va a morar Si no faltó, no quisiera cambiar Querido, quiero tener, no siento en soledad Para que te diga, para destruir hay que ser Y así me pareció, pero no es tan sol No hay un deseo, pero no es tan sol No hay un deseo, pero no es tan sol No hay un deseo, pero no es tan sol No hay un deseo, pero no es tan sol No hay un deseo, pero no es tan sol No hay un deseo, pero no es tan sol No hay un deseo, pero no es tan sol No hay un deseo, pero no es tan sol No hay un deseo, pero no es tan sol No hay un deseo, pero no es tan sol No hay un deseo, pero no es tan sol No hay un deseo, pero no es tan sol No hay un deseo, pero no es tan sol Gracias por ver el video.